¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y hoy les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de Toca Live World, chicos. Y el día de hoy les traigo una super nueva gran actualización, ya que han sacado nuevas cosas y como pueden ver aquí en la esquinita, se logra ver algunas cositas de aquí. Y pues la actualización ha sido de Hello Kitty, chicos. Es una de las caricaturas que yo miraba cuando estaba chiquita junto con la de Winnie Pooh. Y como pueden ver aquí tenemos algunos muebles. No he puesto todos porque chicos, la verdad es que son un montón de muebles. Y los vamos a ir viendo poco a poco y también sacar papel tapiz y colores del suelo. Así que vamos a empezar con esto de aquí, chicos. ¿Qué es comida? Son galletitas, son papas y este de aquí es un licuado o una malteada. Parece que es una malteada. También tenemos un horno, este estante que ven por aquí y este lugar de acá que tiene un lavaplatos. Lo vamos a parar. Este de aquí del agua y este que ven acá que va en la pared. También son estas mesitas que están acá, una forma de estrella. Aquí está esta de aquí que no me acuerdo de los nombres más que de la Hello Kitty. Y creo que así nada más se llama la caricatura, chicos. Y estos son los que han sacado de aquí como de la cocina. Vamos a ver alguno que otro papel tapiz. A ver, miren chicos, han sacado este. ¡Ay, que va en el suelo! Este que va ahí y este de aquí, si no recuerdo mal. Vamos a darle para acá y aquí podemos ver unos que son de Hello Kitty. Otra vez de la otra personaje. ¿Ya puse el otro? No, ¿verdad? Este de aquí. ¡Ay, sí, lo quité el otro que estaba por allá! Nos vamos a mover para acá y aquí, chicos, podemos poner este de pingüino y este que está acá. Y son algunos de los papel tapiz que han salido. Vamos a seguir mostrándoles las cosas que como pueden ver aquí hay una mesita para envolver regalos. También sacaron maquillaje, decoración para la pared como estos cuadritos que están viendo acá arriba. Aquí está un kit con unas brochas, un polvo y todo. Y miren, aquí pues los podemos hacer regalos si los queremos dar a nuestros amigos. Y la verdad es que los envuelve diferente y se ven súper bonitos. Miren, también tenemos, vamos a ponerlos por aquí. Tenemos un perfume. Vamos a dejarlo ahí abajo. También tenemos una batidora de Hello Kitty que está acá abajo, chicos. Unas bebidas. Que no sé si me las tomaría yo porque miren, están muy raras. Pero lo bueno es que no hacen ningún cambio en nuestro personaje. La verdad es que esta decoración de aquí, que están viendo aquí así y esta de acá, me gustan bastante. También el papel tapiz que pusimos en este lugar me gusta mucho. Vamos a dejar esto por acá. Y aquí tenemos un huevito que es de Wudatama, chicos. No sé cómo se pronuncia. Pero se ha hecho muy famoso y miren, trae un huevito adentro. Uy, lo estamos cocinando, pues nos vamos a comer al huevito. Aquí, como pueden ver, acá también hay un papel de rollo de este personaje. También tiene su... Vamos a dejar este aquí. No lo puedo dejar, chicos. Ahí está. Me estoy quemando. Ah, no, se está quemando eso. Aquí tenemos una crema, un cepillo de dientes y este que es como un jabón, que lo vamos a dejar todo por acá. Ah, esta mesita también es de la nueva actualización y estas alfombras que ven aquí. Aquí están los muebles, tenemos algo de decoración. Que es esta bol... esta bolsita, no. Esta libretita de... Es un conejito, ¿no? De la conejita. Es que no me sé los nombres. Aquí tenemos también este mueble de acá. Y las mochilas, chicos. Las mochilas están súper bonitas. A mí me encantó más esta de acá. Pero les tengo una mala noticia. Lamentablemente esto no es gratis. Cuesta Robux, chicos. Ah, no, Robux, no. Les estoy confundiendo. Cuesta 49 pesos. ¿No? ¿O sí? Es que sacaron dos cosas nuevas. Hay uno que cuesta 49 y otro que cuesta 75 pesos. Si no recuerdo cuál es de cuál. Y aquí, como pueden ver, hay otros peluches que están súper bonitos. A mí me gustaron mucho los de murciélagos. Miren aquí está. Y aquí tenemos otra mochila. Que esta es de un pingüinito. También tenemos este de aquí. Que se puede hacer como un restaurante de la Hello Kitty. Por eso tenemos el menú aquí en la mano. Aquí también se pueden aguardar más cosas. Vamos a ir por los regalos, chicos. Porque aquí... Listo. Porque aquí está el mueble que va a juego con este maquillaje y esta bolsita de acá. Y ahora tenemos basura. Que la vamos a esconder por aquí. Cuando puede echarla. Cuando la puede echar. Y esta alfombra también es nueva, chicos. Está súper bonita. Yo al final les voy a decir cuáles fueron mis cosas favoritas. Y les voy a terminar de enseñar todo. Aquí está este ropero. Que es en forma de ataúd. Está súper bonito. Y aquí tenemos... Tres camas diferentes con un papel tapiz diferente, chicos. Miren, aquí está el del pingüino que yo he puesto. Este de aquí. Que está un poco rara. No sé por qué tiene el hueco aquí. Y aquí está el del huevito. Incluso tiene esta almohada aparte. Sí es una almohada, ¿verdad? Está tirando las plumas. ¡Qué bonito! Miren, aquí tenemos otra cama. Y acá abajo hay otras alfombras que también salieron. Aquí está esta de calaverita. Aquí está la de la Hello Kitty. Aquí hay una en forma de manzana. Y también están sus camas, chicos. Y también el papel tapiz que les digo que está súper, súper bonito. Y ahorita les voy a mostrar otras cosas que les digo que no les alcancé a enseñar. Por ejemplo, aquí hay estos sillones que ven por aquí. Aquí está este de color negro. Aquí está el rosita. Aquí está el del huevo. Y hay almohadas también, chicos. Miren. Vamos a colocarlas por aquí. En luces tenemos esta de calabaza. Esta que está aquí, una velita como de fantasma. Aquí está esta de aquí. Que es de una malteada. Aquí tenemos una de calavera. Y hay un montón de lámparas, chicos. Vamos a colocarla aquí. Aquí hay una de rayito. Aquí hay una de moño. Hay diferentes lámparas, chicos. Y aquí en decoración, pues están los globos, están las telarañas. Y estas cositas de aquí. En juguetes, pues algunas de las cosas ya se las mostré. Pero como pueden ver, hay un montón de cosas que les dije que no podía poner porque no me ocupo nada acá. Y miren. Hay hasta un dispensador como de personajes de Hello Kitty. Lo voy a dejar ahí para ahorita probarlo. Y acá, chicos. Sacaron esta plantita de huevo. Y aquí sacaron estas cositas que nos vamos a venir para acá. Para ahorita meterlas en el ataúd. Tenemos este aparato de aquí. Este para cobrar con la tarjeta. Un control de pingüino. Una Nintendo como de pingüino. Una lamparita como de huevo. Sí, es la lamparita de huevo. Aquí está el juego. Una máquina de coser de la Hello Kitty. Y un montón de cosas más, chicos. Esto parece que es para bebidas. Y lo vamos a... No sé por dónde ponerlo. Lo voy a dejar tirado por acá. Por... Por aquí así. Porque este... No, lo tiré. Este aquí así porque va en la pared. Y también tenemos una como tipo rojola. De la Hello Kitty. Como pueden ver, hay un montón de cosas más que podemos usar de decoración. Pues miren. Aquí está este de comida. Pero no lo puedo poner. Ah, va en el suelo. Ok, vamos a mover la mesa un poquito más para acá. Para ver esas cositas que hay de comida ahí. Tenemos una máquina hasta de juegos. Y aquí en cocina. Pues ya le mostré esas dos cosas. Este de aquí también ya se los mostré. La comida también. Que son estas cositas de aquí. Son las cuatro de Hello Kitty. Las mesas. Pues no se las terminé de mostrar. Porque no cumplieron todas. Me faltó esta rosita. Y en sillas. Está la del pingüino. Está el que va con el juego de... De este de acá. Porque es como una tienda de Hello Kitty, chicos. Y aquí está este banquito. Y hay un montón de muebles más. Que no le he terminado de mostrar. Miren aquí hay platos. Aquí estaban las bebidas. Y este de aquí. Que es como una lamparita que les he mostrado. Y pues chicos. Mi personaje se perdió. No sé a dónde lo dejé. Vamos a buscarlo. Acá está. Me había quedado con las camas. Y vamos a venir a probar este de acá. Vamos a probar este de aquí. Vamos a darle. Y nos dio un flan. Que se ve súper rico. Aquí hay unos huevos. Miren chicos. Que también se ven ricos. Aquí tenemos esta cajita de acá. Que nos da un panquecito. Que lo voy a poner aquí. Y vamos a prestarle a este. Que parece que es como tofu. No sé. Pero se ve súper raro. Y aquí tenemos las bebidas. Que solamente nos puede dar nueve bebidas. No sé si se la puede cambiar. Ah. Sí se la puede cambiar. Miren. Hay tres diferentes. Esa de Hello Kitty. Esa que está aquí. Y esa rosita. Así que chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen muchos likes. Si quieren más actualizaciones de. Aquí de. Tocar Live World. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.